¿Qué tal amigos? Soy el otro Ricardo Cruz, cirujano plástico, y el día de hoy veremos el caso de Rocío. Decidí visitar al doctor Ricardo Cruz debido a que yo quería realizarme ya hace un buen tiempo una rinoplastia por tener la jiva un poco levantada. De frente mi nariz se nota pequeña, pero al ponerme yo de perfil se puede ver la jiva un poco levantada, que es la parte que para mí no se ve nada estética. Ella es una paciente que acude a la consulta porque quiere mejorar la apariencia estética de su nariz. Es un caso muy interesante y particular ya que a ella solamente le incomodaba el alto del dorso, lo que lógicamente arruinaba la estética de perfil. En el caso de ella específicamente lo que nos sobresale es la jiva nasal, que es esta parte acá que está elevada, es lo que vamos a tratar de reducir. Y la punta a ella no le disgusta, tiene un adecuado ángulo, una adecuada proyección, basta con reducir esta área de acá y va a quedar bonito. No le incomodaba ni la apariencia, ni la posición de la punta, de la base, ni de las alas, por lo que en base a su propia anatomía decidimos hacerle una rinoplastia de preservación del dorso. Muy bien, ahora vas a examinarte por dentro, levanta tu cabecita, no hay problemas de desviaciones, no hay obstrucción, sí, hay un adecuado pase del aire, entonces no hay ningún problema. Finalmente después de evaluarla internamente también no tiene ningún problema obstructivo, entonces va a ser una rinoplastia estética con la técnica de preservación. Es la primera cirugía estética que me voy a realizar a mis 22 años y aunque confieso que estoy nerviosa, tengo muy buenas expectativas por ya ver los resultados. Sé que estoy en muy buenas manos ya que el perfil profesional del Dr. Cruz es excelente. Los resultados después de mi cirugía han sido totalmente naturales. El cambio que se ve en mi rostro es armonioso, no ha habido mayor cambio que la jiva disminuida y eso fue lo que le pedí al doctor, un cambio sutil, natural, nada exagerado y él pudo lograrlo. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya tenemos un mes de tu cirugía, ¿no? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. La verdad que el resultado que usted me ha brindado con la operación es bastante natural. No ha habido mucho cambio en mi rostro, sigue siendo como ha estado antes. La única diferencia es la variedad del tabique. Esa jiva que tenía, así que no permitía lucirte bien de perfil, ahora ya no está presente, ¿no? Y todo lo demás, como tú misma dices, básicamente sigue siendo todo. Se hacía un cambio justo, necesario y natural y ha mejorado toda tu apariencia. Perfecto, qué gusto. Entonces ya tenemos un mes de tu cirugía, entonces vamos a ver cómo estás, ¿ok? Vamos a examinarlo. Como pueden observar, ya cumplido un mes, el dorso que ella tenía ha sido reducido, ya no presenta esa jiva y su punta de ella tenía una proyección bastante bonita y natural. Ella no quería levantarlo ni definirlo más, estaba contenta, solamente era esta área la que le incomodaba. Razón por la cual hicimos la preservación, pueden ver que las líneas naturales del dorso están perfectas, ha quedado suave y lo mejor que con la técnica de preservación, ella puede retomar su vida normal muy pronto, puede usar lentes y sin mayores complicaciones. Mi recuperación fue rápida, no tuve mayor incomodidad ni dolor. Para mí fue importante seguir las indicaciones del doctor y asistir a mis controles para poder ver el avance de mis resultados. Ahora, Rocío, a un mes de su cirugía, se puede ver que está muy bien estéticamente, ya está totalmente recuperada, puede hacer sus actividades de forma natural y normal sin ninguna complicación y además ella está muy contenta con los resultados. Una ventaja muy interesante de este tipo de técnica es que, a diferencia de las otras, donde normalmente no se debe usar lentes un mes y no se debe hacer ningún tipo de presión, como las mascarillas que ajustan mucho a nivel de la nariz, ya que estos pueden producir problemas de cicatrización o callosidades a nivel del dorso, en la rinoplastia de preservación no hay ningún problema. El paciente saliendo de la cirugía puede usar lentes, puede usar su mascarilla y no se va a alterar en nada a nivel del dorso. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de modificación ni corte y se mantiene intacto. La cicatrización viene por la parte basal de la nariz, donde no hay ningún problema. Sin embargo, es importante recordarles que no todas las personas son candidatas para la misma técnica y viceversa. No todas las técnicas se pueden emplear en la misma persona. Es importante por eso una evaluación personalizada para determinar la mejor opción de acuerdo a cada nariz. Soy el doctor Ricardo Cruz, cirujano plástico, y si están interesados en realizarse una rinoplastia estética, con mucho gusto me pueden visitar y así recomendarles la mejor alternativa.